A ver, anoten esto. El día que seguramente sí puede que llueva es el sábado. Hay un 81% de probabilidad de lluvia. Miércoles amarillo con Juan de Ávila. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Buenos días a ti y al público que nos ha dado el favor de escucharnos hoy en este miércoles 3 de agosto de 2022. Miércoles 3 de agosto de 2022. ¿Te han sorprendido las lluvias? Sí, como no. A todos, yo creo, ¿no? Aquí en Culiacán. A ver, inundaciones en Sinaloa de Leiva, el fin de semana. También en Guasave, inundaciones. En Mazatlán, inundación. Y antier, aquí en Culiacán, también estuvo fuerte la lluvia, ¿eh? Pues hay inundaciones en todos lados. En los mochis, si a alguien se le tira una jarra de agua, todo el mundo tiene que sacar los salvavidas. En Guadalajara, igual. En López Mateos y en Paseo de las Rosas, toda la vida se ha inundado. Pero con cualquier lloviznita. Sí, sí, sí. Las calles están mal hechas, los sistemas pluviales están mal planeados. Pero bueno, ese es otro tema. El hecho es que los teléfonos, todos, la mayoría de nosotros, tenemos un smartphone, un celular, y todos traen una aplicación nativa del clima, ya sea Android o iPhone, no importa, ya traen su aplicación nativa. Pero además, en mi columna de Luz Noticias, pongo una, dos, tres aplicaciones adicionales que puedes instalar tanto en Android como en iPhone, que son Rain Alarm, que te da una alarma de lluvia, One Weather y Aku Weather. Hay más, hay como unas diez adicionales y también son gratis, pero estas son las tres más interesantes. Ahora, ¿es necesario instalar una aplicación adicional en tu celular para conocer el clima? No, no es necesario. La verdad es que las aplicaciones tanto de iPhone como de Android, las nativas, son muy buenas. En el caso de iPhone, tiene la información basada en Weather Channel. Entonces, por ejemplo, ahorita está diciendo que estamos en la ciudad de Culiacán con 27 grados, y vamos a ver qué tan cierto es, y vamos a compararlo entre iPhone y Android. A ver. iPhone me está diciendo ahorita que se esperan tormentas de 3 a 5 de la tarde. ¿En dónde? Aquí en Culiacán. A ver. Y luego, fíjate, vente, te tolto y vas a ver que dice lo mismo. Sí, tormentas de 3 a 4 de la tarde tengo yo. Ah, de 3 a 5 me dice a mí. Y parcialmente nublado a las 5 de la tarde. Hoy la probabilidad de lluvia es del 40%. Esto es según iPhone. Ahora vamos a ver en Android. A ver. En Android me dice que tenemos una sensación térmica de 27, es decir, hay... Bueno, sí, es prácticamente... Muy similar, sí. La... Perdón, la temperatura es de 27, la sensación térmica es de 32. La probabilidad de lluvia hoy, según Android, es del 46%. Ah, más específico. Sí. La temperatura máxima es de 37 grados, la mínima es de 25. Sale el sol a las 6.38 o salió el sol a las 6.38. Y el atardecer será a las 7.52. El índice de rayos ultravioleta. Esto es bien interesante porque... Los rayos ultravioleta. Los rayos ultravioleta son mortales. O sea, así de fácil. Hay que tratar de estar lo menos expuestos a los rayos ultravioleta. El viento es de 5 kilómetros por hora y la humedad es de 84%. La calidad del clima es buena y la dificultad para conducir es ninguna. Salir a correr en este momento es malo. Ahí te dice hasta correr. Dice correr malo. Entonces, bueno, no corran porque se pueden caer. Entonces, no necesitan, les repito, no necesitan instalar aplicaciones adicionales porque sus teléfonos ya las tienen. Ahora nadie puede saber el futuro. Ayer, yo para preparar este tema, desde la mañana estuve viendo las posibilidades de lluvia y decía que iba a llover. Y por lo menos hasta las 9 de la noche en las quintas y en toda esta zona de aquí no llovió. Ni una gota. Por ende, pues, creo que no le atinó. Pero repito, pues, es que aquí te habla de probabilidades. Entonces, 46% para hoy. El jueves también 46%. El día que seguramente, a ver, anoten esto. El día que seguramente sí puede que llueva es el sábado. Hay un 81% de probabilidad de lluvia. Entonces, no vayan a organizar una carne asada. A nosotros nos pasó el sábado pasado. Estábamos, Juan Carlos, Yamil y yo, planeando hacer algo. Y sí, salimos de la casa. Y estaba nublado, nublado normal. Y en cuanto llegamos al súper, ya de plano nos pudimos bajar del carro porque era una tormenta cerrada al máximo. De todas maneras, nos bajamos por la carne y por las cosas. Y como una hora después que dejó de llover, ya pudimos iniciar el ritual de la carne asada. De cualquier manera, les quiero dejar mi WhatsApp porque yo no me dedico a darle clima. Yo a lo que me dedico es a la reparación y mantenimiento de equipo de cómputo. Tengo una oficina ahí en las quintas que se llama Compudipod. Si alguien necesita servicio o mantenimiento o algo para su computadora para el regreso a clases. Que, por cierto, ya empezaron a llegar por toneladas las computadoras. Muchas gracias. Les voy a dejar mi WhatsApp. Es el 6677967719. Ahí con mucho gusto les ayudamos a optimizar o actualizar su computadora para que no gaste en una nueva. Porque además, por la escasez de semiconductores y por todo lo que ha pasado en China y la pandemia y bla, bla, bla. Solamente ahorita en el mercado hay disponibles para entrega inmediata. Hay dos tipos de computadora. Las de gama alta, que tienen tarjetas de video dedicadas, que son carísimas, 25, 30 mil pesos. O las que de plano no se pudieron vender nunca y son computadoras que andan entre 10 y 12 mil pesos, pero no traen ni siquiera abanico. Entonces, hay veces que te conviene más arreglar tu compu de hace 3, 4 años. Fácil, te conviene más que compro la nueva porque son mejores equipos los de hace 3, 4 años. Y a todos se les puede poner lo más nuevo que hay. Oye, Juan, entonces no hay necesidad de bajar aplicaciones para el clima. Con el celular la haces. Con la que trae nativo ya lo puedes hacer. Funcionan muy bien. Pero les repito, si de plano les interesa mucho la lluvia y la probabilidad, esta que se llama Rain Alarm está disponible. Rain Alarm. Está disponible para Android y para Apple. Puede que sea más acertada. Pero les repito, pues quién sabe del futuro. Ahora, si les gusta mucho el tema del clima, les recomiendo una película que está en Netflix que se llama Granizo. Ah, está buenísima. Está muy buena. La verdad, se van a entretener bastante. Véanla. Y, pues ya aprovechando que estamos hablando de Netflix, hay una serie que está media piratona, pero está buena. Se llama Manifiesto. Ajá. Se trata de un avión que se pierde en el tiempo. Está bien chida. La verdad, sí se las recomiendo. Y, pues, aquí estamos. Esa fue la información de tecnología de este miércoles. ¿Cómo la ves? Muy bien. Pues excelente, Juan. Pues hay que cuidarse de la lluvia. Hay que revisar todos los días antes de salir. La información del clima de nuestro celular. Así es. Y ahí entenderemos, pues más o menos, cómo vamos a andar con las lluvias. Hoy lluvia en la tarde, entonces, en Culiacán. 40%. Se supone que hoy hay un 46% de lluvia. Mañana también. Viernes sube a 64%. Y el sábado de plano se va hasta 81%. Entonces, es muy probable que el sábado llueva. Bueno. Pues muchas gracias, Juan. Nos escuchamos en unos momentos más en La Gente Dice. Muchas gracias a ti, José, al público que nos hace favor de escucharnos. Gracias. Vamos a ir a un corte y regresamos aquí a Los Notí. La Gente Dice. Gracias por ver el video.